Un sujeto agresivo, el cual se encontraba aparentemente bajo efectos de algún enervante, fue asegurado para su protección, ya que se encontraba su vida en riesgo al estar en lo alto de unos andamios. Fue alrededor de las 9 horas cuando se reportó la situación sobre Boulevard Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo en la Colonia Carvajal, en una obra en construcción donde se solicitó el apoyo de agentes. Los trabajos de convencimiento se alargaron durante horas, donde en diversas ocasiones el sujeto, quien dijo llamarse Armando de 45 años, se balanceaba en los tubos y andaba de un lado a otro. Agentes, en momentos, buscaron trepar a lo alto para poder dialogar con el sujeto, de una forma más cercana pero sin éxito. En un momento que bajó por su propio pie, es que fue abordado por las autoridades, quienes después de unos minutos en controlarlo, procedieron a asegurarlo para su protección, de acuerdo a lo que se informó, que el detenido es un supuesto velador del lugar, y que se encontraba en lo alto de los andamios, ya que ahí era su casa. Con información de Eric Reinaga e imágenes de Arturo Saseña, para lacronica.com